Voy a llorar de sentimientos Flaco, tan tremendo El que nunca falla pa' Aquí me tienes, me tienes en tus manos Y si acaso tienes miedo de perderme No dudes que te amo ¿A qué le temes? Si ya son muchos años Que llevamos en la vida Tratando de echar este amor pa' delante Tú eres mi rúgula Y si no estás me siento perdido No tienes reemplazo Como tú no hay otra igual Tú eres la única que acelera mis cinco sentidos Esta es una historia que nunca tendrá final Yo te seguiré Hasta que el mar quede sin agua Contigo estaré Hasta que me salgan canas Yo te seguiré Hasta el fin de la tierra contigo Tú eres la que acelera mis cinco sentidos Maruán Maruán Mañolo Y Rafa San Onofre Iván el peligroso Jaime Oviedo Jesús David Y Brian Pérez Hemos reído Hemos reído Hemos llorado Peleamos y nos reconciliamos Pero cuando he caído Tú siempre has estado conmigo Nunca te sueltes de mi mano Así no podrán separarnos Y si hay un tercero Y si hay un tercero en lo nuestro Que sea Jesucristo Tú eres mi lúgula Y si no estás me siento perdido No tienes reemplazo Como tú no hay otra igual Tú eres la única que acelera mis cinco sentidos Esta es una historia que nunca tendrá final Yo te seguiré Hasta que el mar quede sin agua Contigo estaré Hasta que me salgan canas Yo te seguiré Hasta el fin de la tierra contigo Tú eres la que acelera mis cinco sentidos DJ Cristian Alvarito Canole Rayanda mi pantera Abandonen el área Que te soy de Se pegó Se pegó Tú me haces temblarte en la cabeza Lupe Tú eres la que pone mi mundo al revés Yo no quiero más chica Más chica Más chica Yo no quiero a otra Si tú eres la única Tú me haces temblarte en la cabeza Lupe Tú eres la que pone mi mundo al revés Yo no quiero más chica Más chica Más chica Yo no quiero a otra Si tú eres la única Tú me haces temblarte en la cabeza Lupe Tú eres la que pone mi mundo al revés Yo no quiero más chica Más chica Más chica Yo no quiero a otra si tú eres la única Yo te seguiré hasta que el mar quede sin agua Contigo estaré hasta que me salgan canas Yo te seguiré hasta el fin de la tierra contigo Tú eres la que acelera mis cinco sentidos Junior Récord y Jande Producers Tú más se temblan de la cabeza, Lupi Tú eres la que pone mi mundo al revés Yo no quiero más chica, más chica, más chica Yo no quiero a otra si tú eres la única Tú más se temblan de la cabeza, Lupi Tú eres la que pone mi mundo al revés Yo no quiero más chica, más chica, más chica Yo no quiero a otra si tú eres la única Tú más se temblan de la cabeza, Lupi Tú eres la que pone mi mundo al revés Yo no quiero más chica, más chica, más chica Yo no quiero a otra si tú eres la única